Música Como todos sabemos, el 11 de septiembre se celebra en la Argentina el Día del Maestro. Maestros de todos los colores, de todas las latitudes, de distintos rincones de esta geografía nacional, unidos por las ganas de transmitir los conocimientos. Maestros que ponen todo su compromiso para hacer de estos pequeños niños buenas personas, personas que tengan buenos valores y me parece que lo logran. Los testimonios hablan a las claras de esto. Sin dudas, ser docente es una vocación de servicio, pero quienes se dedican a la educación especial tienen directamente una vocación de amor. 87 alumnos asisten a la Escuela Especial de Formación Integral Nº 3 de Posadas. Por la mañana, los más jóvenes de 14 a 22 años. Y por la tarde, quienes tienen entre 30 y 45 años. Nosotros venimos trabajando como modalidad especial hace mucho tiempo ya. Este por ahí es un ámbito que les da la posibilidad a ellos, más allá de lo curricular y de lo netamente pedagógico, de poder transitar otras experiencias que tienen que ver con la ciudadanía, con el ser sujeto de derecho, con el acceso a la cultura, con el acceso a lo recreativo y a todo lo que significa en esta etapa evolutiva de ellos transitar la adolescencia y los intereses de un adolescente común y corriente. La tarea fundamental de la formación integral es posibilitar en cada alumno el desarrollo de su potencial y generar instancias para que se transforme en un sujeto responsable y autónomo. Ya años atrás he planteado trabajar a través del perfil artístico, a través de la plástica, a través de teatro, de títeres. Tomé la educación artística como una herramienta de trabajo muy positivo para poder trabajar las diferentes áreas, digamos, pedagógicas. Y es increíble cómo tienen esa capacidad de imaginación y creatividad. Yo acá son los lunes de la tarde y Mati juega en la mañana. Y yo la noche, la otra escuela llega a Bello, que es la cocina. Hago pataflora, sopa paraguaya, chipita, trotas fritas, todo. Hace mucho que vengo, hace un año ya. Sí, me encanta estar en la escuela. Me gusta compartir con mis amigos. Me gusta hacer taller de porcelana. Y me gusta la cocina. Hago clases de música, hago con el profesor de hacer gimnasia también, hago. ¡Vamos! Estos docentes tienen un don especial. Tolerancia y paciencia deben ser sus principales virtudes. En la escuela es el espacio que les brinda contención emocional primaria. Las familias, y las familias que por alguna razón puedan estar en déficit en ese aspecto, porque, bueno, vienen de zonas de marginación, marginación social, de falta de recursos económicos, simbólicos, culturales. La escuela especial está cubriendo esa necesidad de los jóvenes también y les está dando un bagaje cultural y una riqueza que, si no fuera por esto, no la tendrían. Este tipo de instituciones promueven espacios curriculares vinculados a la construcción de la ciudadanía y a la participación de las personas discapacitadas como sujetos de derecho. Desde una escuela mendocina que lleva el nombre de un ilustre educador argentino, nos presentan dos maestras que también dejarán un saludo especial para todos los maestros del país. Hoy estamos en la escuela Andrés Ferreira de Guaymallén para conocer un poco más a quienes están encargados de formar y educar a nuestros niños. Mi experiencia como docente en realidad tuvo dos etapas muy distintas. En el ámbito privado aprendí muchísimo. Me enseñaron gran parte de lo que soy como docente y cuando llegué al ámbito estatal me enriquecí de muchas otras cosas que quizás no sabía que podía llegar a tanto. El grupo humano me sorprendió, mis compañeras siempre me brindaron todo para poder aprender a desenvolverme en otros aspectos y ha sido más que enriquecedor. Hace 15 años que soy maestra, mi perfil siempre era enseñar de chiquita. Me juntaba con mis primos y yo ya tenía el pizarrón y jugaba a ser maestra. No me arrepiento de lo que he estudiado y estoy muy cómoda con lo que hago. La principal labor como docente es formar personas. Independientemente de los conceptos o contenidos que ellos puedan acumular a lo largo de un año, lo más importante es lo que se llevan en cuanto a valores y es lo que más necesitan en la sociedad en la que van a tener que desenvolverse. poder tener ellos como personas buenas bases y ser buenos seres humanos, que es lo más importante. Trato de que ellos se explayan con sus sentimientos, con el color, con las formas. En una época que cada vez estamos más con la tecnología y nos estamos dejando de lado esa parte creativa. Y no hay otra cosa mejor que pueda yo haber elegido que estar acá dándole a los chicos la creatividad y el arte, las herramientas para que ellos se desarrollen. Creo que un alumno nunca se olvidaría de un docente cuando le enseña a querer, a respetar, a valorar a otro. Creo que eso es fundamental. A los futuros docentes que realmente no se arrepientan es una tarea muy gratificante porque los niños son el futuro de este país y de la era que viene. Un saludo para todas las maestras que ven Panorama Federal. Felicitaciones a todas en su día porque cada una desde su lugar hace mucho y colaboran para que esto no quede en una simple palabra vacía de educación, sino que quede en cada uno de los niños como un gran aprendizaje. Desde Mendoza vamos a Neuquén. Allí nos espera Belén Mantilaro. Es una docente de alma. Ya está jubilada, pero sigue la docencia en su casa, en un taller. Traslada a los niños, como les decía, el conocimiento de tantos años de trayectoria vinculadas a las artes visuales. Pero por sobre todas las cosas, el amor por el aprendizaje. Un aprendizaje que para ella desde el comienzo es mutuo. Comencé a trabajar con chicos alrededor de los 15 años, con talleres de cerámica en la casa de mis padres. Y ahí puse en juego lo que me habían enseñado algunos docentes viejos de acá de Neuquén, que era trabajar el barro. Y me fascinaba. Entonces trasladé esa información a chicos chiquititos. Muy chiquitos, tres, cuatro añitos. Fui docente por primera vez del Estado en la Escuela 115, Escuela de Tráiler. Que en ese momento era una zona bastante rural. Con el paso de los años, he tenido la posibilidad de vivir y trabajar en zonas más excluidas del centro de Neuquén, capital. Zonas marginadas porque fueron siendo pobladores del centro a los márgenes de la ciudad y se han conformado tomas y luego barrios. Ser docente en el oeste y en el oeste-oeste de Neuquén implica que vos sí o sí te fusiones con los papás, con los vecinos, que no son papás de las escuelas, con las redes de trabajo dentro de los equipos de salud o dentro de los equipos de acción social o dentro de los equipos de la misma educación no formal, es decir, las ONG. Trabajar con los niños porque les faltan sus papás o lugares para estudiar o trabajar con adultos porque tienen ganas de buscar horizontes de vida distintos. Mi ámbito de vida, de crecimiento personal, de caminada, fue la calle y la calle con los pies en el barro lo más posible, lo más mezcladita posible, pero es una opción de vida, es una pasión. Ser docente es tener ganas de seguir aprendiendo con el otro sus capacidades y los saberes que traemos desde la casa. Ser docente es querer que los niños tengan igualdad de posibilidades en su enseñanza, en su educación. No impidas que tu sueño sea el de conquistar corazones con los chicos, sea poder darle una mano de aprendizaje a los niños o a los jóvenes, sea tener ganas de educarnos todos.